¿Se fueron? Lo voy a grabar mi gente, no me gusta que se me esté cortando y cortando y cortando. Dani por ahí avisa que voy a grabarlo, igual pueden irse a Juventino. La gente que estaba observando en YouTube se pueden ir a Juventino. Uy, espera, espera. ¿Me dio una sombra? Se pueden venir para acá a Facebook. ¿Varías pasaron señores? En 3, 2, 1. Eso trae la mala vibra. Uy, un grito. No sé, no distingo. Ayúdenme a los juventudes. No sé, vamos a escuchar. No sé, no distingo. Nada más sé que son ruidos raros, pero no distingo, ¿qué? Si hay alguna entidad de esta noche, yo te pido que te hagas presente. Acércate. Otra vez. Otra vez. Está aquí al lado, ¿eh? ¿Sí lo oíste, Dani? Sí, incluso le estaba comentando al licenciado Hugo que de este lado estoy escuchando que están caminando por aquí. Se escucha un... ¿Qué hay alguna huala esta noche? ¿Alguna presencia? Acércate. ¿Oí? Es aquí, güey. Sí. Buenas noches. No se ve nada. Uy. ¿Es una mujer, güey? Sí, es una mujer. Uy. ¿Qué es eso? Están llorando, güey. Sí. Dani, están llorando acá. ¿Sí lo oyes, Hugo? Sí. Pero es un llorique. No sé si están llorando. Bueno, yo lo escucho como un cajido. Ándale. A la vez como cajido, lloriqueo. Ajá. Escúchame. Qué raro, tú. Por eso ladran los perros. A ver, amor, ¿no? Ajá. Ya tengo la duda. Están como llorando, ¿no? Es un... Es un... Tarareo, pero como... De dolor, güey. Sí, es puro... Sí, es puro... No, no, no. Es puro sobre la mano. ¡Hola! ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? Sí, estoy apuntando. Hola. Qué raro está eso, ¿eh? Qué raro. ¿Qué opinas? ¿Mujer? Sí. ¿Es lloriqueo o eso? ¿Ah que sí? Es como... Qué madres fue eso. ¿Qué es? Es que no creo que sean perros, güey. Porque la gente aquí perros no es cerca. Sí, sí, escuché. Aguas, ¿eh? Como si pisaran una rama. Sí. Hay que tener cuidado. No, 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 no. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? ¿Qué escuchas, Dani? Y luego se movió, ¿verdad? Se movió, sí, sí lo escuché. Pues vamos a darle. Pues no. Sí. Se escuchó. Pero puede ser un animal también. Por eso ya no me acercé para mí. No sé, no se nos un te colóquen. No, aquí no hay te colóquen. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Nos vienes siguiendo? Sí, ya se escuchó más cerca. Estoy en grano. Hola, buenas noches. ¿Qué fue? Lamento. Ya escuché. Entre los perros, ¿verdad? Se escuchó un lamento. No sé, güey. No voló nada, ¿eh? Hola. ¿Quién anda ahí? No creo que aquí ya se te haya restablecido la señal. Puedo ser que señal sí tenía, güey, pero... Ah, ya mejor lo grabo. Esta cosa nos viene siguiendo, sea lo que sea. No, no, no. Uy, ¿cómo? Eso sí fue un pájaro. Oca cayó en... Tengo algo en el cielo que está girando. Seguro de una mucha gente que se está conectando. Muchas gracias por estar con nosotros. Grito. Lamento. ¿Se escucha una moto? ¿No viene para acá? No. ¿Qué fue eso? Un pájaro, ¿no? No, fue aquí abajo. Lo tengo grabado, justamente estaba enfocando ahí. ¿Algún animal? ¿Algún animal? ¡Cabrón! Ah, es un pajarito, ya lo vio. Eso no era un pájaro normal. Estaba súper grande, burlón frente a nosotros. Ok. Yo me imagino que se ve en el agua por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta ahorita no se ha visto mayor cosa, gente. Más que los ruidos extraños y los lamentos, pero... Fuera de ahí que hayamos visto algo... ¿Qué fue eso? Pues no. ¿Escuchaste algo? Sí. ¿Como un golpe? Sí. Me escucho como que volcana, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Oigües? 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 Buenas noches. Buenas noches. Esos motos se se cuentan que pasan por el camino de allá, pero y va para aquel rancho. Buenas noches. ¿Oigües? 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 Mira, un búho no puede ser, güey, porque es muy raro que un búho esté en ese tipo de ambiente. Es más, sus ambientes son más, me podría decir que más frescos, güey. Es su hábitat, pues. Este es un ambiente, pues, más, como lo ven, pues, todo está seco. ¿Uy? ¿Son dos? Sí, ya se escuchó dos. ¿Apenas te iba a decir? Sí. Se escucharon dos, amigos. Son dos animales. Ah, sí, estoy escuchando demasiadas cosas. ¿Qué? ¿Qué viste? Miré algo que un rastroendor ahí. O sea, alguna bruja. Algún agua esta noche con nosotros. Muéstranos tu poder. A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Regresa al árbol la luz ¿Qué es eso que brilla? ¿Verdad que se brilla algo? Sí ¿Qué pasa hoy? Ahí se ve que brilló algo pero ya no se ve ¿Brilló algo? Sí Sí Son muchos ruidos raros, extraños Esta noche no quiero decirles que está tranquilo Sí, porque se está escuchando demasiado de verdad Ahí está Ahí está Golpe ¿Estás oyendo? ¿Una alarma? Sí, 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 una alarma ¿Qué opinas, Dani? La verdad es que yo, que voy muy metido en la transmisión, la verdad ahorita estaba viendo algunos comentarios, me hacen la sugerencia de que pongamos, de que peguemos en piedras, que retemos, porque la neta yo he estado escuchando cosas media raras. Algunos aquí nos comentan, o me comentan que nada más escuchan brillos y cosas así como del ambiente, pero realmente si le pones mucha atención, se escucha que ladran los perros, pero hay otro sonido al lado del de los perros, como el lamento. Entonces, cuando se escucha el lamento, ladran los perros. Eso es lo que estaba ahorita escuchando, por eso me quedé callado y me vine para acá para ver si era mi oído el que estaba escuchando mal. Otra de las cosas es que sí, no sé si fue un animal o qué es lo que había en el árbol, pero sí se veía como una especie de reflejo. Aquí, en esta zona. Ándale, yo ahí lo vi. Entonces, también ahorita que estaba por este lado, saluditos por ahí a Kari Izuri Iniguez. Es nueva por aquí, por favor, amigos, denle la bienvenida. Bienvenida, bienvenida a Poltergeist Irapuato. Y algo que se me hace muy interesante, Paco, es que se escucha a silencio a lo mejor, pero es muy constante también el sonido de este animal, que no creo que sea un búho, pero por el sonido que hace, podría decirse que es un búho. También los sonidos que se escuchan entre el sorgo, se escucha como que alguien anda ahí caminando, como si estuvieran caminando. Puede ser un animal también, sin embargo, pues sí está un poco extraño. Cualquier ciudad que se encuentre en este espacio, yo te reto a que salgas, que quedas presente. Fue él, fue él, fue él, fue él, él suspiró. Sí, lo escuchan claro, pues, ahí. Sí, sí. ¿Y se chocan las piedras, Garna? Sí, chócalas. Aquí hay unas muy grandes, mira. ¿Qué vienes en paz? Dani, esas están más grandes, mira. Sí, es que escuché un grito, pero como nadie lo escuchó, no dice nada, pero se escuchó que les llaman. ¿Cuándo escuchaste? A los lejes. ¿Para allá no hay? Para acá. ¿Aquí se nos? No, no, no. Creo que tenemos más luz para allá. Venga, me haces. ¿Y dices que tenemos por aquí cerca? El buen Dani va a chocar las piedras. Me atento el vuelo. Yo reto a lo que sea, que se encuentre en este lugar, y es que realmente tiene poder, y nos lo puede demostrar, a que se aparezca, a que nos haga frente, a verte. Sí, 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 sí. No empieza a ocurrir. Cualquier entidad que esté en este espacio, yo te reto. ¿Se escuchó acá? Es una mujer, pero se ve muy lejos. Yo te reto a que salgas esta noche. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, se escuchó aquí atrás. Tu papá está hasta allá, ¿verdad? No, está muy lejos. ¿No te das el radio para que le preguntes? No, güey. Fue una voz, no fue de mujer. Yo siento que fue como un hombre. Sí. Yo también. Ay, cabrón. Es carro, ¿verdad? Sí, es un carro. ¿Oye, güey? Ya se volteó. Se volteó el sonido, ¿eh? Ahora se escuchó acá, ¿verdad, Hugo? Se escuchó clarísimo. ¿Cómo se movió tan rápido? Tan rápido. De aquí hasta allá. Dani, ¿se escuchó ahora hasta acá, güey? ¿Arriba? Sí. No entiendo cómo se movió algo a tanta velocidad sin verlo, güey. ¿Dónde estás? Esa misma persona que le hizo así, le escuchó como si estuviera hablando. Sí. ¿Pero te fijaste lo rápido, güey? Que cambió. Que cambió de lugar. Sí, ¿verdad? Como que... Sí, como que vino de allá. Para los que tengan duda, mi gente, pueden irse a ver la transmisión a Facebook. Con las lámparas que traemos, por lo menos podemos ver algo a dos kilómetros de distancia. Bueno, un kilómetro de distancia. Y Daniel está ahí. No se ve absolutamente nadie. No mames, ahora fue acá. ¿Lo escuchaste? Ahora es acá, güey. ¿Qué pedo? No entiendo, güey. ¿Cómo algo se puede mover tan rápido? Es un aguant, güey. Es un aguant. Sí, güey. No mames. ¿Otra vez este lado? Eso, ya te escuchamos. Acércate. ¿Qué pedo, güey? No entiendo cómo se movió algo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Un güey? ¡Ay! Buenas noches. Se movió algo. ¿Cómo? ¿Viste algo? No, pero te pregunto, ¿yo viste algo? No. ¿Cómo se puede mover algo tan rápido, Daniel, sin verlo? No, demasiado rápido, güey. Se metí entre la hierba y no se veía nada. Se escuchó de este lado, me siente. Ahorita cuando te metiste a la hierba se escuchó arriba, güey. Sí, ahorita lo escuché también, por eso me vi. Pero no entiendo cómo algo se mueve así de rápido, sin verlo, güey. No sabemos qué sea. Para que cuide los vehículos. Cuida los vehículos y además no quiso venir. Le preguntó si quería venir. Yo grabé ahorita. Y la luz que se veía al fondo, por aquí la gente lo estaba viendo. La luz que vimos al fondo era, me imagino, la luz de tu papá. Estabas luzando las motos. ¿Al fondo? Ajá. Uy. ¿Qué pasó? Yo ya entreví los reyes para que le preguntaran a tu papá. A lo mejor te le va a manifestar allá él solo, güey. ¿Qué pasó? Se movió fácil, güey. 300 metros. No, 20 metros, perdón. 300. ¿Tiene una lámpara como roja? Sí, un ojo rojo. No, porque él estaba hasta allá, hasta donde estaban los motos. Yo cuando estaba grabando, él estaba dejando los motos. A ver si no se le para ahí enfrente otra vez, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué corrió? No, maldita. Ya me volvié. ¿Qué corrió? Dice que corrió algo blanco. No mames. No mames. Qué pedo, güey. Escucha. ¿Qué es? ¿Qué es? No lo escuché ya, güey. Está escuchando en todos lados. Yo te reto a que salgas. ¿Qué es eso que está colgado? ¿Por qué cuelan botellas? ¿Qué es? ¿Me estás escuchando? ¿Qué es eso? ¿Eso es burguería? No, güey. ¿Lo de los árboles? ¿Cuál? Lo que está colgado. No. ¿Qué es? Es que le vi como un mono, pero no, ¿verdad? No, güey, es un hilo. No creo que es una bolsa. No. ¿Qué es? ¿Pero por qué las cuelgan? No sé. Hay un cepillo allí. Mira. De hecho, nos comentaba un señor. Aquí. Nos comentaba un señor que él... Bueno, él es velador. Cuando estaba en las cebollas, estaba velando y encontró burguería aquí, güey. Encontró unos monos de vudú. Ok. ¿Voy? 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 Escúchalo. No, no, no. ¿Voy? 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escucha. ¿Qué opinas, Dani? Está bien extraño. Está muy extraño, porque cómo se puede mover tan rápido eso, ¿no? Yo le digo a la gente que con las lámparas que traemos, güey, mínimo 200 metros, güey. Fácil, sí. ¿Y tú a dónde fuiste, verdad, que está pelón el área? Pues sí estaba... Este es un terreno raso. Sí estaba la hierba como a la rodilla. Pero no se veía nada. Pero no se veía nada. Incluso se hubiera movido la hierba, güey. Por más rápido que corra alguien... Sí, güey. Es imposible. Yo no soy tan lento, pues, como para no alcanzar a ver mínimo algo. ¿Qué miraron? Nada. Nada más escucha... ¿Tú qué miraste, güey? Yo miré un animal, güey. Como un animal, pero como un animal grande. Unos ojitos, güey. Sí. Por aquí hay algo ahorita. ¿Eh? Ahora se escuchó acá adelante esa madre, güey. Sí. Uy. Se escuchó mucho más cerca. Cualquier entidad que se... ¿Ojiste? Pero se fue mujer, güey. Ahora sí, rétala, güey. Cualquier entidad que se encuentre en este espacio. Si eres una bruja, una gual. Yo te reto esta noche a que salgas. Risa. Se escuchó clarito. Risa. ¿Fue Risa, Dani? Sí. Un perro, güey. Cerca. ¿Fue Risa? ¿Fue Risa? Ya se lo puse a un perro, chico. ¿Fue Risa? 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 Si eres una gual yo te reto a que salgas. ¿Fue Risa? ¿Fue Risa? ¿Fue Risa? ¿Fue Risa? Ahora, el ruido se escucha acá el del animal. No entiendo nada, güey. De verdad, no entiendo nada. Acá también se escuchó algo, Dani, ¿lo escuchaste? Un chillido Muy agudo, exacto, yo les escuché lo mismo ¿Tú lo escuchaste, Hugo? Sí, sí, es que ya me volví loco Es que se escucha por todos lados Sí, sí, escucho por todos lados, ¿no? ¿Qué te parece, Dani? ¿Qué te parece, Paco? Pues está muy rudo porque la neta sí se escucha por todos lados No sabemos a qué lado, voltear a qué lado correr Porque... ¿Hoy? Aparte, pues, que tú digas que alguien nos quiera jugar una broma Lo hubiéramos visto, güey, lo hubiéramos visto La neta, yo que soy de aquí Nadie sube Porque no falta el que dice Ah, les quieren jugar una broma De todos modos, aunque así fuera Si yo jugara una broma no venía a este lugar No, y aparte tú lo hubieras visto, Dani Tú también te fuiste, ¿no? ¿Quién se fue? Dani, mi hermano No fui, pero me regresé porque se me cortó Pero vea que no había nada O sea, es imposible Es imposible ¿Y sabes qué es lo peor? Que todos son diferentes, güey Alguien que tenga una lámpara que sí llegue hasta el otro lado Se oye por ahí Aurelio Garza García Esto es lo que se vive, amigo, lo real Sí, ahora es de este lado, güey No seas mamón Es una risa, es una risa ¿Por qué te ríes? ¿Oye los perros? ¿Y si te avientas tu rezo, Paco? Híjoles, es que luego me van a atacar, güey Si es algo Yo escuché Yo por eso no rezo, güey Yo escuché a lo mejor Yo soy el que Saca atrás Es en todos lados, güey Escuché como el grito de la llorona Ángale Se escuchó aquí Y luego, luego al mismo tiempo atrás, güey Sí, güey Qué pedo ¿Cómo ven? Dicen la gente que nos quedamos sin luz A ver qué se escucha ¡Ale! ¡Arre! Luces fuera Cualquier entidad que se encuentre esta noche Yo te reto a que salgas Y te manifiestes Escuché Escuché una bruja para acá Como si hubiera hecho una bruja Exacto, yo escuché lo mismo Entre los perros Sí, güey A ver, usen diapasón Úsalo, Dani Muy bien ¿Antes lo traigo? Va Va diapasón, amigos Estamos completamente oscuras Vamos a usar diapasón en 3 2 1 1 2 2 3 5 5 6 6 7 6 8 9 10 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 Hay que prenderla de color. Golpe. ¿Sí lo oíste, Hugo? Sí, claro y fuerte. Y hueco. Ay, me sigo llorando. Sí, me sigo llorando en esa parte. ¡Hala madre! ¿Qué fue, Hugo? Hugo, como si era que se estuviera arrastrando. Yo te reto a que salgas esta noche. ¿Qué fue eso? Golpearon un árbol, güey. Sí, se escuchó como madera. Golpearon un árbol en frente de nosotros. ¿Lo oíste, Hugo? No, este sí no lo escuché, poco. Es que yo... ¿Se oíste, Daniel? Fue fuertísimo, güey. Se escuchó que la pegaron. ¿Sí lo oíste, Sergio? Sí, lo oíste. Como si hubieran pegado con una piedra un árbol. Yo siento que está por aquí atrás, güey. ¿Verdad? Sí. ¡Preséntate! ¡Preséntate! ¿Oíste? Sí, lo escuché. Dejen su me gusta en los canos. Un ratito. Se me hace que tú nos tienes miedo. Sí, muy lejos Yo te invoco esta noche, acércate No entiendo nada de esto ¿Le damos más para arriba? Vamos por donde quieras Se escuchan ruidos No, hermano, y todo hasta la más arriba Estamos más cerca que aquí ¿Sí? Y además del padrano que el cerro que está Está feo No sé, güey Si fuera de un solo lado te diría Pues vamos, pero se escuchan todos Yo lo escuché más como la llorona Cualquier entidad que se encuentre con nosotros esta noche Te retamos para que salgas Sí Es de este lado, ¿verdad? Es que yo escucho ahí, ahí ¿Sabes qué, Dani? Estamos en el lugar equivocado Tenemos que explorar hacia allá, güey De allá vienen los lamentos Más fuertes Más fuertes Más fuertes Bueno, ¿Qué, Dani? Vamos a salir Corriendo Ya no digas eso, güey Esperate Están muy fuertes los espíritus de esta marcha Música Es como de un carro Sí, es como un carro Como un buffer Exactamente Es un baile O tambores ¿Crees que sea un baile? Vamos a verle pues, me parece un pregunto Vamos a ver Vamos a ver que pasa, esperemos que no se Si se corta pues lo grabas Pues que tiene Yo no quisiera grabar y quisiera en vivo Pero cuando es necesario Es necesario Paco por aquí me dicen Bueno ya dijiste ahorita verdad Que no puedes porque luego te vayan a atacar Sí, cuando son brujas o nahuales No puedes rezar más que las doce verdades Y eso es solamente si te encuentras en peligro Si tú rezas cualquier oración Esto para que él lo reprende Pues te atacan Entonces No se me hace Bueno amigos pues ya escucharon al buen Paco Es que me están diciendo Dile a Paco que recen a ti Dile a Paco que recen a ti Oye me cargala Es un peligro amigos también Como dijo Eso me lo dijo una bruja A mi Nunca regreses Porque te atacan No ¿Qué? ¿Escuchó algo verdad? Sí lo oí muy vagamente Híjoles el baile no va a dejar de escuchar nada Voy a tocar piedra Si hay alguna entidad Y yo te pido que me respondas A chocar estas piedras Ay está llorando No llores Acércate Cabrón Fue aquí al lado ¿Si lo oyeron todos? Sí wey Pero como si hubiera caído una piedra No mames Como si hubiera caído algo pesado ¿No? Sí Está bien extraño esto ¿Qué opinas Hugo? Yo me siento todo loco Porque no sé ni para dónde voltear Se escucha abajo Se escucha Se escucha a la izquierda A la derecha Arriba Y son diferentes voces Bueno Los sonidos Es como si nos rodearan Por completo Haciendo el mismo Pero con diferente Sonido Timbre de voz Exacto Se escucha para allá No salió nada ¿Voló algo? No, no voló nada Es un pájaro Pues sí Es un pájaro Está volando dentro del árbol Yo escucho una risa hace rato Pareciera que fue la llorona Lo que escuchamos Sí Se escucha mucho A lo que todo mundo Tiene captado En varios videos Todo mundo Hablo de todo el mundo No de exploradores Pues no sé ¿A dónde le damos Hacia abajo ahora? Como quiera Si Si quieres Ya dale para abajo Pues ya Es que ¿sabes qué? Yo escucho una risa Pero hacia abajo No Un lugar En pocas palabras No sé cómo explicarlo Pero Enigmático No Es que volteas a un lado Y en el otro lado Ya está Ya está el sonido Pero con un timbre de ruido Muy diferente Es como si nos rodearan Oye Voy a fumarme un cigarrito Porque ya me cansé Qué raro La adrenalina Cabe al 100% En este lugar Si eres una bruja Yo te reto esta noche No te escondas No le hayo explicación La neta Lo único que sí me pasa Es que Allá en el punto del cerro Están usando una luz Mira Ahí en el medio ¿Ya la miraba? No Ah sí Ahí en el medio No No alcanza a ver Sí Depende Sí Sí Ahí está No se alcanza a ver En la cámara Está muy lejos ¿Ya lo viste? Sí Ahí está Pero como que va bajando Sí Porque es muy pequeño La intensidad Pero de acá Sí se alcanza a ver En la cámara Muy bien A veces se caminan aquí A veces se están mirando Que prende y apaga una luz Pero está suspendida en el aire ¿Cómo ves? ¿La buscamos hacia abajo O le damos hacia arriba? Para donde quieras Para donde quieras Fíjate que Yo me quedé muy callado Y dejé de caminar también Por algún momento Porque quería escucharlo más claro Y realmente lo que se escuchó Paco Con los ladridos de los perros Era un lamento muy parecido Al de la llorona No puedo asegurar Lo que era la llorona Pero era un lamento Muy parecido También se escucharon por ahí Algunas pisadas Risas Como si alguien llorara No sé Es algo muy enigmático Como lo acababa de decir Ahorita el licenciado Hugo Ya que Pues No hay una palabra Que pueda definir Lo que está sucediendo En este momento Mucha gente a lo mejor No lo escucha O no lo percibe Pero pongan mucha atención Pónganse los audífonos Yo les recomiendo Que guarden muchísimo silencio Y con eso van a escuchar La mayoría de lo que estamos Escuchando nosotros Para que se den una idea De qué sucede En este lugar Bueno pues Ahora yo escucho un perro Allá arriba Si wey No vamos Es que pedo No se deja ver Pero nos está rodeando Y no es uno Son muchos O sea Se escuchan perros Pero los perros No se acercan Allá O sea Todos están alrededor Nada más No Es muy Es muy difícil Es que Por aquí Hay las perras Lo quemado Ajá Es una pauta Insección Que No estamos Ensección Que No estamos Ensección 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 Es que Vienen aquí En persona Es un lugar Es un lugar Que se sí Parece que te puse En la foto No se atreve No se atreve No se atreve No se atreve Yo cuando escuché el lamento, miedo me dio. Pero si estuvieran aquí gente que no se dedica a esto, salen corriendo. No, salen corriendo, sí. Hoy. Ahora sí hay que checar. Lamentote. Grito. Está abajo. Vamos. Es abajo. Este es el árbol, ¿verdad? También por ahí dicen que el cigarro trae más a las energías. ¿Pudiera ser? Sí, porque luego hay muchos rituales que se potencian con el humo del cigarro o del puro. ¿Una lámpara? ¿Dónde? Aquí hay una lámpara. Se alumbraron ahí, nadie está alumbrando para allá. ¿Dónde? En esta parte. Cuidado, tiene un reflejo ahí. Ah, ya lo vi. No, ¿sabes qué? Son luces. Con los árboles se tapa. Solo son luces. Ya son las doce, vamos a ver qué. Voy a tener una especie de tambor. Sí. Sí. Apenas te iba a decir. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú? Caminan. Mi lámpara se está descargando, qué raro. Sí, es raro tu lámpara en serio. ¡Ahí, ¿no! ¿Dónde está tú? Sí. ¡Ahí, qué raro! La música se escucha más cerca, ¿no? 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 Sí. La música se escucha más cerca, ¿no? Vamos a encontrar algo, güey. La música se escucha más cerca, ¿no? La música se escucha más cerca, ¿no? La música se escucha más cerca, ¿no? La música se escucha más cerca. La música se escucha más cerca, ¿no? 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 ¿Qué le pusieron? La música se escucha más cerca, ¿no? 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 La música se escucha más cerca... Sí, se escucha. ¿Oíste, Dani? Aquí es donde empezamos, ¿no? No, güey. ¿Más allá? Sí, mucho más abajo. No mucho más, pero sí aquí. No, a la vez. Ahorita, ahorita lo voy a subir. Fue él, fue él. Sí, ahorita lo subo. Hay que preguntarle a tu papá si no vio algo. A ver, acá vamos. Ya vamos a llegar. Este es uno de los lugares más fuertes de acá. De las locaciones que hemos tenido también. Las otras están más... Ya llegamos, ¿verdad? Sí. Ya llegamos. Ya. Acá, sí, es cierto. Un guarachito. Ahí está la luna. ¿Qué es, qué es? Como un grito, como un momento. No tienes que estar ante la luna. Yo nada más lo que quiero que vean es que el señor normalmente siempre es así, muy callado, muy serio. Y la última vez que lo vimos y lo vimos pálido cuando llegó corriendo, así estuvo... Ya me ocurre el espanto. Ya se ocurrió el espanto, dice. No, pero sí se oyó algo. No sé quién se brincó para acá. Primero se me ha encontrado la luz. Sí, este... Sí, salió. Como un grito. Y viene para acá porque se creó el grito. Bueno. Y aquí se vean como patas. Ese grito estuvo... Suerte. Bueno, mi gente, pues yo ya voy a cortar. Este, pues, estuvo muy raro. ¿Qué te pareció, Paco? Estuvo muy raro porque cuando pensábamos que ya teníamos controlado a dónde íbamos a ir, se escuchaba de otro lado, luego de otro lado, luego de otro lado. Y realmente, pues, no sabíamos a dónde... ¿A dónde caminar? ¿A dónde caminar? Y lo que más me llamó la atención fue que fue sonido distinto cada lugar donde se escuchó. Era un sonido distinto. Así es. Y el más notorio fue el lamento que, yo insisto, se parece mucho al de la Llorona. Sí, me pareció. No era algo así como muy humano. No. Porque se llama... No, déjenme nada más les comento por qué el señor se quedó de este lado, por qué él tiene que cuidar. Ah, sí, tiene que cuidar las... Las motos. Las motos y el carro porque, pues... ¿Está canigo? Puede llegar alguien y capaz que llegue en una camioneta y la sube. Básicamente soy el de seguridad del Breach. Sí. ¿Qué es, Elick? Este, el lugar enigmático de Santa Cruz, el Juventino Rosas. Yo me quedo... Anonadado porque siento que es una locación buena para que pueda ocurrir esto de lo paranormal. Y yo vuelvo a venir para saber qué es. Claro. Bienvenido, bienvenido. No saben por qué le llaman la ciudad de las brujas y de la gual. Brugentino. Brugentino, güey. Sí, Brugentino Rosas. Brugentino. Bueno, pues muchas gracias, Sergio Luis, señor. Ah, pues saben cuando quieran. No, saben que cuando quieran venir. Gracias a mí, no sé por qué nunca puedo transmitir en vivo. Yo que imagino que el chip de aquí, de Juventino, es... Hace la diferencia al chip de otra ciudad. Pues, mejor entonces estar de compro uno aquí. Por ahí muchos me dijeron que pillofón, que pillofón. Bueno, próximamente vamos a estar probando pillofón. A ver qué tal. Bueno, señores. Gracias. Gracias a los que se conectaron el día de hoy. Yo les agradezco por haber venido. Gracias, Paco, como siempre. Adiós. Por haberse desvelado. Hasta luego, mi buen Paco. Nos vemos. A toda la gente que se desvela con nosotros. Muchísimas gracias.